Para la bella baby Es mujer más mala Acociado sentimiento, jugué a fuego lento con amor Me fui que a la copa y llenando sin calentro, ay, fue mi error Por completo la equilíbete, llevándose el error, llené mal a peor Así se aprovechó Y como ven, yo estoy llenando con beneficio Me la sé a quemar ropa y ella me venció Jujé como una diabla que se suelta en esos juegos del amor Perdido, sus bichas y baratas no le fallan más, no tiene compasión Perdido, no fui el primero y el último en que pierdo Y si ella está con amar y se conmueve Y arranca otro de bien al mar, ya vuelvo y pierdo el corazón El Power Y yo Para Miguelina la gata Gata Mira la gata compadre Y que Y la banda de ataque Y la banda de ataque El Power La bella baby con su papá Vamos a cantar Y con momento soy yo tal que algo en intuición Me la sé a quemar ropa y ella me venció Jugué como una diabla que se desperta en sus sueños el amor Suspisa y maraca no le falla más no tiene compasión No soy el primero y el último el que pierde Y si ella se formara y se convierte La ruta doña el arma y se vuelve y pierde el corazón Jugué como una diabla que se desperta en sus sueños el amor Suspisa y maraca no le falla más no tiene compasión No soy el primero y el último el que pierde Y si ella se formara y se convierte La ruta doña el arma y se vuelve y pierde el corazón Y yo La ruta doña el arma y se vuelve y pierde el corazón Y la ruta doña el arma y se vuelve y pierde el corazón Y la ruta doña el ataque Odio El pobre El pobre Mila, 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 mila Mila, mila Mila ¡Ale!